Quería regalarte algo especial Que te dijera que me importas en verdad Y no es difícil notar que nervios me dan, pienso de más Y veo el día pasar y de nada sirvió Y claro es para mí No sé dar un regalo y es triste de verdad Me importa si es real, no lo sé expresar No sé dar un regalo, no hay nada que decir Espero que este don que tengo No arruine nuestra amistad Ah Spike, una canción es un regalo adorable Quería darte el mejor regalo de todos Solo que no pude descubrir cuál era Las regaladoras me dijeron eso ¿Qué fue lo que me dijeron? El mejor regalo no se puede vender, pues más preciado que el oro es Si se rompe el final no será, pues pronto arreglado estará No se puede comprar, pero fácilmente se puede buscar ¿Qué es tan gracioso? Es un acertijo y la respuesta es Amistad El regalo ideal Que yo quiero más Si grande o pequeño Eso sí, nada me da No importa en realidad Si de amigas es ¿Con quién suelo estar? No importa el costo, pues perfecto será para mí El don de un regalo es amor que quiere dar Muestra lo que sientes y tu amistad El don de un regalo es hacer a alguien feliz Y la mejor será saltarlo Si tu amistad va incluida ahí Nuestra amistad tiene años y sé que seguirá 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 Las fiestas refuerzan la amistad Ya hay diversión Y ya hay beso Y el regalo que me das más que oro Es amor No se compra o se vende La amistad se da en amor El don de un regalo es amor que quieres dar Muestra lo que sientes y tu amistad El don de un regalo es hacer a alguien feliz Y la mejor será saltarlos Tu amistad va incluida ahí Y entonces funcionó Y aprendieron la lección No hay por qué obsesionarse Dar regalos es simple Siempre y cuando recuerdes Que la amistad es el mejor regalo de todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video